Música Buenas tardes, bienvenidos a la penúltima charla dentro del ciclo de conferencias promovidas por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia y la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. Hoy tenemos la charla titulada Enfermedades Degenerativas de la Retina, hay esperanza para el futuro, impartido por el profesor Diego García Ayuso. Ayuso es investigador del Grupo de Investigación de Ophthalmología Experimental de la UMU, trabaja como coordinador de estudiantes dentro del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y todavía le sobra tiempo para venir aquí a concienciarnos sobre la importancia de la salud ocular. Recientemente ha sido incluido en el, a ver si lo veo bien, Ranking Global Optometrist Top 200 Research, una clasificación mundial de investigación que reconoce a los 200 optometristas de mayor impacto. Y hablando de impacto, los asistentes estamos deseando escucharte para saber si hay esperanza o no en las enfermedades degenerativas de la retina o si vamos a tener que hacernos clientes fijos de la óptica. Así que muchas gracias por acudir a este espacio donde ponemos en valor lo importante que es también ver la ciencia, también para las 215 millones de personas con discapacidad visual. Con ustedes, Diego García Ayuso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por las palabras que han tenido hacia mí. Muchas gracias también a la Unidad de Cultura Científica por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde y acercaros un poco una parte de, una pequeña parte de una de las líneas de investigación que llevamos en el Laboratorio de Osteomología Experimental, en el Grupo de Osteomología Experimental de la Universidad de Murcia. Y muchas gracias a todos los que, a todos y a todas los que sois acercados aquí esta tarde, lluviosa, que bueno, pues no he visto cómo estaba la tarde, digo, vamos a ver un poco, pero luego hubo una buena oportunidad en público. Así que muchísimas gracias por habernos acercado aquí y espero que se haya merecido la pena. Bueno, dicho esto, vamos a entrar ya en materia, porque si me enrollo no acabamos, si nos cierran el corte y veis, seguimos aquí. Entonces, hoy vamos a hablar del ojo, como todos sabemos. En esta imagen que os he puesto aquí, estamos viendo un dibujo que ilustra una sección de un ojo. Si imaginásemos que podemos abrir un ojo y mirarlo por dentro, ¿vale? Esto sería más o menos lo que podríamos ver, y para que nos situemos un poco, veríamos en la parte anterior del ojo, que sería hasta aquí, el tejido transparente que recurre a la parte anterior del ojo, que es la córnea, es el primer tejido que se va a encontrar cuando llega al ojo. Y hacia dentro del ojo encontramos el cristalino, esa lente natural que todos tenemos dentro de nuestro ojo, que nos permite enfocar bien para ver con nitidez a distintas distancias. Y en la parte posterior del ojo, y recubriendo todo el polvo exterior, toda la parte posterior del globo urlán, dibujada aquí en este color marruchito un poco más claro, la retina, que es el tejido en el que nos vamos a centrar estatal. La retina es un tejido fascinante para la investigación, y además la retina forma parte del sistema nervioso central, por lo que el estudio de la retina es muy interesante, no solamente para entender las enfermedades del ojo, sino además porque puede tener implicaciones para otras enfermedades que afectan también a otras partes del sistema nervioso central. Bien, la retina, como decía, está en la parte posterior del ojo. El proceso de la visión comienza cuando la luz que llega al ojo atraviesa la córnea, atraviesa el cristalino, e incide en la retina, que tendrá que atravesar por completo, como ahora vamos a ver, para poder llegar hasta los fotorreceptores, que van a ser las células que transformarán esta luz en impulsos eléctricos que podrán ser interpretados por el rector del sistema nervioso central. Ahora vamos aquí a un dibujo que ilustra las capas de la retina y los principales tipos neuronales que podemos encontrar en la retina. Voy a hacer un repaso muy breve para las personas que no estén puestas en este tema, para que podáis comprender los aspectos que voy a comentar más adelante. De forma muy general, la retina de todos los vertebrados, podríamos decir, que está compuesta por tres capas nucleares. De atrás hacia adelante, nosotros en la retina siempre hablamos desde la parte más externa de la retina hasta la parte interna de la retina, hacia entre los ojos, desde la parte externa e interna, de atrás hacia adelante, tendríamos la capa nuclear externa, esta capa es muy importante y es en la que voy a centrar la parte de la conferencia de esta tarde. En la capa nuclear externa es en la que encontramos los núcleos de los fotorreceptores. Los fotorreceptores, como he dicho ya antes, son las células de la retina que van a ser las encargadas de recibir la luz, van a interpretar esa energía electromagnética, esa luz, y la van a codificar, la van a transformar en impulsos eléctricos que puedan ser interpretables por el resto del sistema nervioso central para que podamos ver. Por lo tanto, como ya podemos imaginar, los fotorreceptores van a ser esenciales para que podamos ver. Después de esta capa nuclear interna, y dirigiendo hacia la zona interna de la retina, nos encontramos con la capa nuclear interna, donde nos encontramos neuronas intermedias, y más hacia adentro, más hacia la zona interna de la retina, encontramos otra capa importante, que es la capa de células caquilionares de la retina. En esta capa vamos a encontrar las células que reciben el mismo nombre, las células caquilionares de la retina. Estas van a ser las encargadas de enviar la información visual al cerebro, como ahora vamos a ver. Es importante tener en cuenta también una cosa, nosotros no vemos con los ojos, utilizamos los ojos para ver, pero realmente vemos con el cerebro, los ojos se interpreta la señal, y esta se enviará al cerebro para que podamos ver. Y es importante que todo el circuito de la retina funcione correctamente, para que la información visual pueda llegar al cerebro, y se pueda producir el fenómeno de la visión. Estas tres capas están unidas entre sí, por dos capas plesiformes, que no son más que una zona donde, digamos que estas neuronas que os acabo de comentar, se conectan y hablan, intercambian información. Entonces, sería a través de estas capas, desde donde los fotorreceptores transmitirían la información, a las neuronas intermedias, y posteriormente a la suerrola que me viene el veterano. Además, en la parte más externa de la retina, que os señalo aquí abajo, encontramos el epitelio pigmentario de la retina. El epitelio pigmentario de la retina, no forma parte de la retina neurosensorial, es decir, no va a responder a la luz, no va a transmitir la luz, pero sí tiene una serie de funciones que van a ser fundamentales para el funcionamiento de la retina, para que funcione bien la retina, y para la supervivencia de las neuronas de la retina. Posteriormente vamos a ver un poco sobre esta idea. Además de estas células, de estas neuronas, en la retina encontramos otras células que llamamos células gliales. De este tipo de células encontramos dos tipos de células diferentes. Las vemos aquí marcadas en rojo y en verde. Muy brevemente encontramos las células de microglía, que son estas que vemos marcadas en rojo. Estas células podríamos decir que son las vigilantes del sistema nervioso, y en este caso, de la retina. Estas células se encuentran normalmente en un estado de reposo, están, digamos, durmiendo, descansando, en las capas más internas de la retina, pero están vigilantes. Están vigilantes por si es necesario, que actúen, que desarrollen su función. ¿Cuál va a ser una de sus principales funciones? Limpiar la retina de desechos. Así como vamos a ver ahora, en las degeneraciones de los fotorreceptores de las que hablaremos, cuando esa enfermedad comience, estas células que están vigilando, se van a activar y van a desplazarse para limpiar los desechos de la retina, en este caso, en la capa externa. ¿Vale? Y las otras células, que conocemos como células de microglía, tampoco van a tener una función directa en el proceso de la visión, pero sí van a tener también un papel muy importante en la defensa de la retina, como ahora veremos. Pues si introduzco estas células, ahora después lo vais a entender un poco mejor por qué me he detenido tanto en estas células, porque van a tener implicaciones para las posibilidades de los tratamientos que vamos a comentar posteriormente. Por lo tanto, como decía antes, cuando la luz atraviesa el globo ocular y llega hasta la retina, atraviesa toda la retina, que por tanto es una estructura transparente, tiene que ser transparente, para llegar hasta los fotorreceptores, esto se interpreta en la luz, la convierten en impulsos eléctricos y lo transmite de vuelta. Esto sería simplificando mucho el circuito de la retina, ¿vale? La transmite de vuelta a la célula de la retina, cuyas axones van a formar lo que llamamos el nervio óptico, que abandona el ojo y se dirige pues ya hacia el cerebro para que se produzca, para que podamos. Ya por último, y voy acabando con esta parte, quería deciros, si os fijáis también me he centrado mucho en los fotorreceptores y en la célula de la retina, dicho que iban a ser neuronas muy importantes, pues la mayoría de las enfermedades clínicamente reconocidas actualmente, que cursan con afectación de los fotorreceptores o de la célula cambionaria de la retina. Y ambos tipos de neuronas, como visto, son esenciales para que podamos ver correctamente. Bien, hoy vamos a centrarnos en las enfermedades degenerativas de los fotorreceptores, que son en la actualidad la principal causa de celera irreversible en los países desarrollados como el nuestro. Las formas más comunes de estas enfermedades, o las más frecuentes, son la degeneración macular asociada a la edad y las degeneraciones sereditarias de los fotorreceptores o distrofías sereditarias del retina. La degeneración macular asociada a la edad es la causa más frecuente de celera irreversible en la población mayor en países desarrollados como el nuestro. Como podemos imaginar, como cada vez tenemos una mayor calidad de vida y vivimos más tiempo, pues la incidencia de esta enfermedad está en aumento. Esto está haciendo que se convierta en un problema importante de salud. De hecho, se estima que esos millones de personas que están afectadas, que han comentado antes de la presentación, pues van a ser mucho más en los próximos años. La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad multifactorial, en la que está provocada por funciones de riesgo tanto genéticos como ambientales y, por lo tanto, es una enfermedad muy compleja. Por su parte, las degeneraciones sereditarias de los fotorreceptores o distrofías de la retina son un grupo heterogéneo de enfermedades raras, oculares, que están causadas, bueno, mejor dicho, de las que la más frecuente es la retinosis pigmentaria, que es una que me voy a centrar un poco esta tarde. La retinosis pigmentaria, a pesar de estar catalogada como una enfermedad rara, tiene una incidencia de 1 a 4.000 individuos. ¿Vale? Estas enfermedades, las distrofías sereditarias de la retina, las distrofías, las degeneraciones sereditarias de fotorreceptores, son una enfermedad hemologénica, están causadas por funciones de un solo gen, lo que también es una ventaja, o puede serlo, como ahora veremos, para la terapia génica, con un solo gen, que suele afectar bien a los fotorreceptores, normalmente, en el caso de la retinosis pigmentaria, a los fotorreceptores, tipo bastón, bien, al criterio pigmentario de la retina. Ambas enfermedades son, por tanto, multifactoriales, son muy complejas e intervienen, tanto en su inicio como en su evolución, tanto factores genéticos como factores ambientales. Y ambas enfermedades tienen en común, que cursan con la degeneración y muerte de los fotorreceptores. ¿Vale? Los fotorreceptores, que no os lo he dicho antes, pero ya sabía que no hay imagen para decirlo. En la retina tenemos dos tipos de fotorreceptores, ¿vale? Los fotorreceptores tipo cono y los fotorreceptores tipo bastón. Reciben su nombre por las diferencias morfológicas. En este dibujo podemos ver que los fotorreceptores tipo cono son puntiagudos, y los tipo bastón son más finos y un poquito más alargados, ¿vale? Pero seguramente su principal diferencia sea la sensibilidad relativa a la luz. Los fotorreceptores tipo cono son los que utilizamos durante el día, con luz diurna, simplificándolo mucho, ¿vale? Y van a ser los responsables de lo que nosotros denominamos la máxima agudeza visual. Van a ser los responsables de que podamos ver, discriminar detalles, ¿bien? Por un lado, por su parte, los fotorreceptores tipo bastón son muy sensibles a la luz, por lo tanto, son capaces de responder a la cantidad de muy pequeñas de luz, y podemos decir que son los responsables de la visión en bajas condiciones de luz, con luz de luz, ¿no? Por la noche, ¿vale? Esto es la causa de que enfermedades como la retina suplementaria, que la mutación afecta normalmente en primer momento, o la más frecuente o la más frecuente, a los battones, debuten muchas veces con problemas de visión nocturna, y después con visión en túnel, por la distribución también de todo el tipo de fotorreceptores en la retina. ¿Vale? Además, los fotorreceptores tipo cono también son los responsables de la visión cromática, de la visión en colores. Tenemos tres tipos de fotorreceptores tipo cono diferentes para poder discriminar los colores. Bueno, ahora que vemos aquí, aquí os he puesto una microfotografía de una sección de retina, y el mismo dibujo que veíamos antes, ¿vale? ¿Qué os quiero contar con esta diapositiva? Fijaos, las degeneraciones de los fotorreceptores, las degeneraciones de la retina, se sabe o está ampliamente aceptado actualmente, que cursan en diferentes fases, en un proceso de plasticidad negativa que llamamos nosotros, que se ha venido a bautizar con el nombre de remodelación de la retina. ¿Vale? En un principio se pensaba que cuando la degeneración de estos fotorreceptores, cuando estas enfermedades comenzaban, como comienzan en la parte externa de la retina, donde están los fotorreceptores, en un principio se pensaba que eso se quedaba ahí, ¿vale? Actualmente ya se sabe que eso no. Voy a repasar muy brevemente estas fases porque va a ser importante que las tengamos en cuenta para entender las implicaciones que van a tener para los tratamientos de los que voy a hablar ya enseguida. ¿Vale? El inicio de la degeneración será con el inicio del estrés en los fotorreceptores, en la capa nuclear externa, y la degeneración de estos fotorreceptores. En el caso de que la mutación de una retina experimentaria, por ejemplo, que tiene lugar en los bastones, comenzaría con la pérdida de esos bastones, por eso, como decía antes, las personas que sufren una retina sentimentaria pues comienzan a tener problemas de visión nocturna, y posteriormente, por la distribución de los bastones en la retina, comienzan a tener pérdida de campo visual, lo que es lo mismo que sea en el túnel. ¿Vale? Entonces comenzaría con la pérdida de esos bastones, y además, aquí comenzaría una cosa que va a ser importante para antes, pues, y es lo que nosotros llamamos la exploración en la retina o la activación de las células gliales. Las células de microglía, que os he dicho que van a estar en reposo en retina interna, al ver que en la retina externa, a nivel de los fotorreceptores, están sufriendo esas células, digamos, y estamos perdiendo células, van a viajar hasta la retina externa para tratar de limpiar los desechos, los restos de células que están muriendo, que quedan ahí. Bien, pues, además, se sabe que en ese camino que realizan para limpiar la retina, estas células, en ocasiones, no realizan siempre su trabajo como deberían, o no se sabe muy bien si no lo realizan como deberían, o por qué es así, pero sí se sabe que en ese camino para limpiar la retina, pues, a veces limpian algunas cosas que no tendrían que limpiar, digamos que se equivoca. Y en algunas ocasiones, pues, se llevan también algunas células sanas. Es decir, van a colaborar también a que la enfermedad progrese de forma más rápida. Y las otras células de la glía, las células de la microglía, se van a volver también, van a reaccionar también, y aquí con la única idea que nos vamos a quedar es que en retina externa van a extender la zona de la célula que queda en retina externa y conforme van desapareciendo los fotoreceptores que van muriendo y van desapareciendo de la retina, estas células de microglía van a ir ocupando ese espacio que van dejando libres los fotoreceptores que van extendiendo y lo van ocupando. ¿Vale? Durante esta fase, pues, el resto de la retina permanece relativamente intacto y solo pues tenemos ese inicio de degeneración en la parte más interna de la retina. Durante la segunda fase, comenzaría la pérdida de los fotoreceptores albertantes. Normalmente, si hemos comenzado con pérdida de bastones, pasaríamos a la pérdida de los fotoreceptores tipo conas cuando la persona empieza a notar pérdida de la obedeza visual. ¿Vale? Esta fase continúa esa activación glial y, por lo tanto, las células de microglía cada vez están cubriendo más espacio. Van cubriendo ese espacio cada vez. Hay menos fotoreceptores, cada vez hay más espacio libre y para que esa espacio esté libre, pues, estas células se van extendiendo y van cubriendo esa espacio. Una vez que finaliza esta fase, llegamos al punto que los investigadores decimos el punto de no retorno de la remodelación de la retina. En este proceso de plasticidad negativa, pues, no tendría ya marcha atrás o hasta donde salgamos hoy, no tendría marcha atrás. ¿Por qué llegaríamos a la fase 3? Que es cuando ya nos encontramos en una retina sin fotoreceptores. La fase 3 se caracteriza por tener ya una pérdida completa de fotoreceptores. Por lo tanto, en la retina externa no quedaría en fotoreceptores. Y esto tiene dos implicaciones. Por un lado, las neuronas de la capa nuclear interna, las neuronas intermedias, que están recibiendo continuamente input de los fotoreceptores, no van a estar recibiendo esa información que necesitan para realizar su función y entonces la van a buscar. Y para buscarla, intentan comunicarse con otras células. En esa búsqueda de comunicación, lo que ocurre es que muchas veces se comunican entre ellas o incluso con otras células con las que no tendrían por qué hablarse, no tendrían que llevarse bien. Esto es lo que nosotros llamamos un recableado de la retina, que puede luego afectar además a las terapias que se puedan tratar de aplicar para sustituir a los fotoreceptores. Pero es que además, al no haber fotoreceptores, si recordamos esas células de macrolía, que he dicho que están cubriendo el espacio que van dejando libres los fotoreceptores, van a formar lo que nosotros denominamos el sello cicatriz glial. Que se piensa que es una especie de barrera o de muro que tratan de formar estas células para separar las retinas externas, en las que estaría teniendo lugar la degeneración del resto de las retinas, que en teoría estaría intacta. Y digo en teoría, porque como ahora vamos a ver, realmente no es intacta. Pero este era lo que se pensaba hace muy poco, que el resto de la retina quedaba intacta. Este era el fundamento para desarrollar terapias para sustituir o reemplazar a los fotoreceptores. Porque si el resto de la retina está intacta, y yo consigo, porque bien con nuestra planta de fotoreceptores, bien con un microchip, sustituir a las células que faltan aquí, y si el resto del circuito funciona, pues no sería muy difícil que la persona pudiera recuperar la visión. Bueno, sí es verdad que este sello cicatriclear pues va a complicar un poco que los fotoreceptores que hay otras plantas o el microchip que se implante pueda comunicarse con el resto de la retina. Es decir, esto es una complicación añadida. Pero es que además, y esto es algo que ha demostrado nuestro grupo, la remodelación de la retina implica una cuarta fase que, entre otras cuestiones, conlleva la pérdida, la enfermedad y muerte de la célula canciliar de la retina, que recordamos, son las encargadas de alterar sus axones y el nervio óptico enviarle información visual al cerebro. ¿Esto qué implicación tiene? Que aunque alguien consiguiera sustituir a los fotoreceptores, reemplazarlos, si no tenemos células cancionales funcionales que puedan enviarle información visual al cerebro, de nada nos serviría sustituirlos porque la retina podría funcionar, pero si la información no puede salir de ahí y no puede alcanzar su objetivo, pues la persona no podría ver. ¿Vale? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta también. ¿Y qué se está estudiando actualmente? ¿Qué estudian diferentes grupos del mundo para tratar, por un lado, de preservar la visión de las personas que tienen estas enfermedades y, por otro lado, de recuperar la visión en el caso de perder la visión? Pues bueno, como digo, hay muchos grupos de investigación estudiando esto y hay muchas líneas abiertas. Yo aquí os voy a contar algunas cosas. No he perdido hacer una lista súper exhaustiva de todo lo que se está haciendo, pero así que nos podamos llevar más o menos una idea de qué se está haciendo y, además, pues también os voy a contar qué estamos haciendo desde la Universidad de Murcia, qué estamos aportando para, pues bueno, tratar de arrojar un poco de luz tanto a la evolución de estas enfermedades, que es lo primero que nosotros hemos estudiado, todo esto que os he contado, nosotros lo hemos estudiado, porque para poder actuar sobre algo hay que comprenderlo bien. ¿Vale? ¿Qué se está estudiando? Pues bueno, hay varias líneas abiertas. Una de las primeras líneas, y además cada línea se puede aplicar, que por eso lo he puesto aquí porque nos hemos tratado las fases, se puede aplicar en una de las fases de la remodelación de la arroquina. Vale, hay varios grupos estudiando terapias de lo que llamamos neuroprotección. El principal objetivo de las terapias de neuroprotección es el de tratar de detener la degeneración y si no detenerla, porque como hemos visto este tipo de enfermedades avanzan de forma progresiva, si no conseguimos detenerla, si por lo menos ralentizarla, es decir, conseguir que los fotoreceptores se mantengan vivos la mayor cantidad de tiempo posible. Cuanto más tiempo consigamos tener fotoreceptores funcionales en la retina, más tiempo va a tener la persona una buena visión y más calidad de vida va a tener. Pero es que además, cuanto más tiempo consigamos proteger a los fotoreceptores, cuanto más lenta sea la evolución de la enfermedad, más vamos a proteger también de esa remodelación de la retina que os he comentado y por lo tanto de forma secundaria vamos a estar protegiendo a la neuronal de retina interna. Y esto nos ha dado otra oportunidad, que es la ventana de tiempo de enfermedad a la que podemos aplicar las otras terapias, las de sustituir a los fotoreceptores. Por lo tanto es bastante importante encontrar terapias que puedan ralentizar la evolución de la enfermedad. Como digo, hay muchos grupos estudiando varias posibilidades. Aquí os he puesto algunas. Nosotros estamos involucrados en alguna de estas y ahora después voy a dar algunos de los últimos resultados que tenemos nosotros aquí en Policia. Otra de las líneas abiertas es la terapia génica. La terapia génica, si he dicho que estas enfermedades son monogénicas, van a expulsar con, me estoy refiriendo a la distrofia serida y la retina, la causa va a ser normalmente la mutación de un solo gen. La terapia génica, entonces, sería una terapia idónea para este tipo de enfermedades. Si yo puedo saber de antemano, por una historia familiar o por un estudio genético, cuál es el gen que está afectado y es solamente un gen, pues si tengo la oportunidad de actuar sobre ese gen y puedo actuar sobre él antes de que la enfermedad de la cara, pues seguramente pueda evitar la enfermedad. ¿Vale? Esto no siempre es posible porque no siempre hay antecedentes, no siempre se consigue el diagnóstico genético, en fin, pero bueno, es una de las posibilidades. ¿Qué nos depende de la terapia génica? Con la terapia génica, podría, por un lado, sustituir, podemos sustituir el gen que tiene la mutación por una copia sana. ¿Vale? Podemos modificar o meditar el gen que tiene la mutación para eliminar esa mutación o podemos silenciarlo. ¿Vale? Como digo, esto sería un caso para este tipo de enfermedades en las que solamente los que han afectado, pues sería un... parece que pinta bastante bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos aquí el número de genes que nos encontramos afectados. A día de hoy que conozcamos ya son más de 300 mutaciones conocidas relacionadas con este tipo de enfermedades. Además, cada mutación representa en sí mismo, podríamos decir, una enfermedad diferente, aunque sea la misma, ¿no? Pero cada una va a tener fenotipos diferentes. Pero es que, además, la misma mutación no siempre avanza igual en todas las personas e incluso mutaciones diferentes sí avanzan de la misma manera. ¿Vale? Para que entendamos un poco la complicación y el porqué todavía no existe, entre otras cuestiones, un tratamiento efectivo para esta enfermedad y porqué está costando tanto encontrar una solución con terapia génica que ya haya algún tratamiento correcto. ¿Vale? Entonces, la gran cantidad de genes complica la tarea colosal, ¿no? Habría que encontrar un tratamiento génico para cada una de las mutaciones. ¿Vale? De hecho, ya hay uno para las mutaciones de la 65, pero, por ejemplo, para otras muchas no lo hay. Pero, bueno, habría. Y, además, se piensa que todavía quedan muchas muchas mutaciones por descubrir, seguramente. De hecho, la semana pasada estuvimos en un congreso en el que nos presentaron un caso que se había visto en Murcia, una mutación que era la primera vez que se presentaba. Pues estaban viendo un avance de la retina que no sabían e hicieron el estudio y lo presentaron allí porque era la primera vez que se veía. Entonces, esto es tan continuo y hay muchas mutaciones. Esto complica un poco la terapia génica. Además, esta terapia requiere de fotorreceptores vivos para poder aplicarlo. Por lo tanto, habría que aplicarlo en la primera fase de la enfermedad. Y luego, todavía no termina de estar claro si, aunque se consiga sustituir el germo Dante, silenciarlo o editarlo, esto limitaría, revertiría o evitaría esa remodelación de la retina de la que hablábamos. ¿Vale? Eso sería la segunda parte. Otro tipo de terapia génica que se está estudiando actualmente es la autogenética. En este caso, el concepto básico de este tipo de terapia es el de conseguir que otras células de la retina que no responden a la luz, que no son fotorreceptores, pues expresen proteínas que responden a la luz y puedan sustituir a los fotorreceptores. ¿Vale? La ventaja de este tipo de terapia es que sería independiente de la causa de la enfermedad, que es uno de los objetivos de las terapias que se buscan para este tipo de enfermedad y que sea independiente de las causas, porque son tan diversas, que eso permitiría que un gran número de pacientes se pudiera beneficiar de este tipo de terapia. Y además, podrían restaurar la visión sin necesidad de los fotorreceptores. Sin embargo, quedan también preguntas abiertas todavía, una terapia que está en unas cosas muy incipientes. No se sabe si al aplicar esta terapia se revertiría o se pararía la remodelación de la retina. Y además, ya me ha venido tampoco se sabe qué implicaciones puede tener a largo plazo el modificar una célula de la retina. El hecho de que una célula que de forma natural no responde a la luz las modifiquemos y las convirtamos en fotorreceptores. no se sabe a largo plazo qué implicaciones puede tener. Si puede ser negativo o no lo puede ocurrir. Pero es algo que está ahora mismo en estudio y es una posibilidad otra posibilidad que tenemos aquí. Otra línea que tenemos de abierta es la terapia celular. Nosotros también tenemos un proyecto de terapia celular en el que también, si no me enrollo mucho, pues aquí lo prometo, en el que también estamos nosotros trabajando. ¿Vale? La terapia celular quizás hemos dicho que estas enfermedades progresan, van avanzando de forma progresiva y además se van perdiendo las neuronas poco a poco. Por lo tanto, tradicionalmente el principal objetivo que ha habido en investigación en degeneraciones de los fotorreceptores ha sido siempre doble. Por un lado el de tratar de proteger a los fotorreceptores como estaba hablando, tratar de proteger a las neuronas y por otro lado de tratar de sustituir las cuadrillas noctanas. Bien, pues la terapia celular sería teóricamente en el caso idóneo para estas enfermedades porque las células madre podrían teóricamente diferenciarse, se pueden diferenciar en otro tipo de neuronas y en la retina podrían diferenciarse en fotorreceptores, podrían integrarse en la retina y sustituirlos. Por lo tanto, conseguiría uno de los objetivos sustituir a los fotorreceptores pero es que además estas células también liberan una serie de factores trópicos que lo que van es a favorecer la supervivencia de las neuronas de la retina. Es decir, van a proteger en este caso los fotorreceptores para que no mueran. ¿Vale? la terapia celular por eso digo que la terapia celular pues parece que sería la idónea para este tipo de enfermedades. Si realmente conseguimos que reemplacen las células y que protejan y además es relativamente fácil liberar estas células en la retina pues esta terapia conseguiría ese doble objetivo. Sin embargo, para que esta terapia funcione las células inyectadas deben demostrar capacidad de integrarse en la retina que no siempre se consigue deben demostrar largos tiempos de supervivencia en la retina es decir, no solamente se tienen que integrarse sino que tienen que sobrevivir se tienen que mantener el tiempo y deben demostrar que son capaces de comunicarse con otras células de la retina porque si no si están ahí pero no hablan con otras no intercambian información pues tampoco nos sirven de mucho. Y ahí es donde estamos un poco actualmente. Y ya por último tendríamos las prótesis visuales. Los implantes el uso de implantes de electrodos para retornar la visión es algo que ha avanzado mucho en los últimos años. Este tipo de terapia tiene la ventaja de que se puede seleccionar la colocación del implante en función del estado de remodelación de la retina es decir, podríamos colocarlo más en la retina externa para sustituir a los fotoreceptores podríamos colocarlo para sustituir a las células candigranales o incluso se podría colocar en la vía visual más allá de las células candigranales. Sin embargo todos los implantes hasta ahora han demostrado con el tiempo problemas por movimiento del dispositivo y problemas por gliosis. ¿A qué me refiero cuando digo gliosis? ¿Os acordáis esas células de macroglia que estén en los procesos? Pues todo esto afecta a los implantes de la retina porque otra cosa como he comentado es que tampoco se ha podido demostrar que los implantes de retina detengan ni ralenticen esa remodelación de la retina que al final es el reto un poco que bajo mi punto de vista tenemos. Si conseguimos actuar sobre esa remodelación de la retina pues ya nos podemos plantear todo este tipo de terapias ¿no? Porque si las ponemos y la remodelación sigue siendo negativa y les va a afectar pues no vamos a conseguir tampoco éxito vamos a tener un éxito durante un tiempo limitado. Bueno, yo os he dicho que os iba a hablar un poco de lo que estamos haciendo nosotros en remodelación y nosotros tenemos ahora mismo principalmente dos líneas abiertas una de neuroprotección y otra de terapia celular como decía. ¿Y cómo estudiamos nosotros estas enfermedades? Nosotros en el grupo de investigación en oftalmología experimental le hacemos investigación básica es decir hacemos investigación con modelos animales utilizamos modelos animales que en muchos casos y en los que lo voy a traer aquí sufren las mismas mutaciones que se han observado en la enfermedad humana. Así nosotros utilizamos una rata albina que se llama P23H ese P23H ese nombre que recibe es la mutación que sufre este animal. La mutación P23H es si no me equivoco lo voy a decir que equivocarme creo que fue la primera mutación descrita en continuación experimentaria en humanos y además es una de las mutaciones y eso sí que es una de las mutaciones más frecuentes de asociada al rata que en este caso es pigmentada que recibe el nombre RCS es una mutación que ocurre en el gen de la rhodoxina en el gen que tiene los fotoreceptores tipo bastón. También utilizamos otra rata que en este caso es pigmentada que recibe el nombre RCS en este caso este animal tiene una mutación en el gen MED este gen es un gen del epiterio pigmentario de la retina afecta a una de las funciones principales del epiterio pigmentario de la retina que por lo tanto va a afectar a la supervivencia de los fotoreceptores y va a provocar también una forma de retinosis pigmentaria aunque esta mutación se describió por primera vez en este animal ya se han descrito casos de retinosis pigmentaria en humanos con esta mutación y además es un tipo de enfermedad que debuta a edades muy tempranas y es bastante severa entonces es importante también comprenderlo. ¿cómo estudiamos nosotros? nosotros estudiamos el ojo de estos animales lo estudiamos de muchas formas pero yo voy aquí os traigo solamente un tipo de imagen entonces solo os voy a explicar muy brevemente como tenemos esas imágenes para que luego podáis seguir. Nosotros queremos ver el robo ocular del animal y queremos abrirlo para verlo como la imagen que veíamos antes. ¿vale? Para eso realizamos cortes de ese ojo y coloreamos las células que queremos ver. ¿vale? Las coloreamos mediante una técnica que se denomina inmunohistoquímica o inmunohistofluorescencia ¿vale? Pero bueno, aquí vamos a quedarnos con que coloreamos esas células. Ahora vamos a ver aquí una micropotografía lo que estamos viendo ayer se ha marcado una zona lo que hemos visto es un aumento, una magnificación y bueno, lo que todos llamamos la micropotografía es azul. Y eso he puesto al lado el esquema que veíamos antes para que podáis ver un poco la equivalencia ¿vale? Si nos fijamos aquí hemos coloreado en azul los núcleos veis muchos puntos cada punto azul que vemos es un núcleo y además también hemos coloreado los segmentos externos la parte donde se encuentra la proteína de los fotoreceptores de los conos que en el caso de los roedores que es la retina que nosotros vamos a estudiar tiene dos tipos de conos los conos rojos y verdes en el caso de los moros tendríamos este si nos fijamos en las células que hemos coloreado en azul podemos ver que esta sería la capa nuclear externa donde se encuentran los núcleos de los fotoreceptores y aquí tendríamos y aquí tendríamos la capa de células cambianales de la rutina donde tenemos las células cambianales de la rutina donde fundamentalmente vamos a hablar principalmente de esas dos partes entonces ya sin más dilación vamos a empezar a hablar a comentar un poco el proyecto de terapia celular que nosotros estamos desarrollando que es una terapia con células mononucleares derivadas de médula ósea estas células las obtenemos desde la crisis de la tigre y el fémur de estos animales luego mediante un proceso separamos la fracción de células mononucleares derivadas de médula ósea que está compuesta por proporciones variables de células madres mesenquimales y de células hematopoieticas CD34 positivo teóricamente las células madres mesenquimales tendrían y digo teóricamente por lo que vamos a contar tendrían teóricamente la capacidad de diferenciarse en todos los receptores y sustituirlos en la retina y las células hematopoieticas CD34 positivo tendrían la capacidad de liberar factores trópicos que van a favorecer la supervivencia de las neuronas de la retina por lo tanto esta terapia en teoría sería la idónea o una de las idóneas que podríamos buscar ¿no? porque teóricamente podríamos cumplir ese doble objetivo proteger lo que tenemos y a la vez sustituir lo que no tenemos que es lo que queremos podríamos conseguir ese doble objetivo nosotros con este objetivo y estamos de forma intraocular esta célula a estos animales a los 21 días de edad cuando ya ha comenzado el curso de la enfermedad bueno ya hemos publicado varios trabajos con este tipo de terapia vale vamos a ver todo el rato imágenes como esta como la microfotografía que veíamos antes vale esta microfotografía corresponde a una retina de un animal con esa mutación de 20H con esa mutación en la rhodopsina os pongo al lado la misma imagen que veíamos antes de una retina sana vale si nos fijamos en la cámara nuclear externa donde están los núcleos de los fotorreceptores pues bueno creo que no hay mucho que comentar ¿no? se ve claramente la diferencia vemos como el animal a esta edad ha perdido ya pues bueno casi dos tercios aproximadamente dos tercios de los núcleos que tienen y de los fotorreceptores vale están degenerando y los están perdiendo vamos a ver qué ocurre cuando uno de estos animales ha recibido el tratamiento a los 21 días de edad y estudiamos la retina 7 días después hemos intentado las células y estudiamos 7 días después y esto es lo que encontramos si comparamos de nuevo la capa nuclear externa pues podemos ver que si bien el número de núcleos en el grosor de la capa no es el mismo que el del animal sano pero si es mayor que es del animal que sufre la degeneración y no ha recibido el tratamiento ¿qué ocurre cuando avanza más el tiempo? a los 81 días de edad de estos animales pues lo primero que vemos aquí es que si vemos todo esto que es la retina la retina está apareciendo a su estructura y además encontramos menos núcleos en la capa nuclear externa menos núcleos de fotorreceptores ¿y qué pasa con el animal que recibió una única inyección a los 21 días de edad? y hemos querido ver que ocurría en su retina dos meses después de haber recibido esa única inyección bueno la estructura de la retina parece que se mantiene bastante mejor y el número de núcleos de la capa nuclear externa pues también es mayor que en el animal de la misma edad es menor que en el que había sido tratado y había sido estudiado a un tiempo más joven ¿esto qué quiere decir? que estas células están consiguiendo los fotorreceptores no están deteniendo la degeneración pero sí están consiguiendo ralentizarla están consiguiendo lo que decíamos antes que los fotorreceptores sobreviven durante más tiempo en la retina no he traído la imagen pero bueno os lo digo y me tenéis que creer que no he traído la imagen porque no se veía porque no hemos conseguido demostrar que estas células se integren en la capa nuclear externa y sustituyan a los fotorreceptores por eso antes lo decía teóricamente ¿vale? no obstante es algo que si hay algunos trabajos de otros grupos publicados por ahí es algo que todavía nosotros todavía estamos trabajando con estas células y con otras y con la esperanza de poder encontrar poder dar buenas noticias ahora observamos el mismo tipo de imagen pero hemos cambiado de modelo el otro modelo que tenía afectado el epitilo alimentario de la retina en el caso de este modelo animal la degeneración comienza más tarde de extraña que a la menor edad de los animales la capa nuclear externa sea prácticamente igual y quiero que os quedéis con esto a la menor edad entre animales y entre dados prácticamente encontramos el mismo número de los músculos todo esto por supuesto en el laboratorio nosotros lo hemos cuantificado tenemos nuestros análisis estadísticos he pensado que aquí lo mejor era que nos quedasemos un poco con la idea porque vamos a la imagen que está dando datos que tampoco nos llevan ninguna parte pero si quedamos con esta idea porque ahora después vamos a volver sobre que es bueno cuando avanza el tiempo esta degeneración como os he dicho antes que era más severa esta mutación luego la capa nuclear externa a los 81 días de edad prácticamente han desaparecido los núcleos de los fotoreceptores pero en el animal que sí había recibido el tratamiento vemos como hay bastante más supervivencia de los fotoreceptores en esa capa nuclear externa entonces de nuevo estamos consiguiendo ralentizar esa degeneración de la retina en estos animales tampoco hemos demostrado esa integración de la célula y os decía que os quedáis con la idea de con esta idea que veíamos aquí de que atraer más jóvenes estos animales no hay otra idea de fotoreceptores por lo que viene ahora fijaros que cambiamos de tipo de imagen no sé si los colores se ven bien con esta luz ¿sí? ahora vemos color rojo y color verde en verde estamos viendo los fotoreceptores y en rojo estamos viendo vemos unos puntos no sé si los llegáis a ver bien pero esos puntos son sinapsis es decir, cada punto que vemos es una zona donde una célula está comunicándose con otra y están intercambiando información ¿vale? esto no sirve a nosotros para saber no solo si la célula está ahí sino además si está funcionando que también es importante primero empezamos con el animal con la mutación P22H ¿vale? y vemos de nuevo siempre lo vamos a ver igual la imagen del animal sin tratar y el que ha recibido el tratamiento observando estas dos imágenes pues yo creo que lo primero que nos llama la atención a todos es el color verde como la estructura del fotoreceptor se mantiene bastante mejor después de haber recibido el tratamiento que en el animal que no lo había recibido pero es que además si vemos ahora una magnificación de esa zona que corresponde a la capa plesiforme externa que os recuerdo es la capa en la que los fotoreceptores envían la información que han interpretado para que el resto del sistema nervioso central pueda seguir trabajándola lo que vamos a ver es que en el animal que ha recibido el tratamiento hay muchos más puntos rojos que en el animal que no lo ha recibido eso que quiere decir es que no solo hay más fotoreceptores sino que también están funcionando están enviando la información a las neuronas intermedios ¿qué ocurre en la rata? en el animal que tenía la otra mutación la mutación del material pigmentario de la retina os acordáis que os he dicho quedaos con la idea vemos más o menos el mismo número de núcleos de fotoreceptores no parece que haya diferencia pues vale no nos va a extrañar que la estructura de los fotoreceptores se vea similar pero cuando observamos la capa flexiforme externa cuando observamos esa zona en la que los fotoreceptores envían información sí que encontramos que fijado aquí se ve prácticamente una banda cuando aquí sí hay huecos sí encontramos que si bien el número de fotoreceptores que encontramos es muy similar sí es verdad que con el tratamiento esas células sí están transmitiendo información mientras que las que no habían recibido el tratamiento no lo están transmitiendo por lo tanto estábamos consiguiendo aunque no fuésemos capaces de tener una mayor supervivencia si estábamos consiguiendo pues mantener esa función de los fotoreceptores que al final también va a ser importante y esto es muy importante mantenerlo porque recordad que cuando se pierde esta zona esa información que envían los fotoreceptores es cuando la neurona intermedia empieza a buscar no llega la información y empiezan pues bueno a tener lugar ese recableado de la neurona aquí cambiamos de nuevo la imagen y esta ya creo la última que os voy a poner en el tratamiento y vemos pues podríamos decir esta especie de rayos rojos que vemos aquí vale, aquí estamos viendo la señal de una proteína una proteína que es el JAP nosotros utilizamos esta proteína para observar las células de macroglía os recuerdo que sé que por el medio me enrollamos mucho la célula de macroglía esas células que ocupan todo el reposor de la retina que no participan directamente en la visión y que van a formar ese sello cicatriclial vale entonces que ocurre cuando estas células están en estado de reposo la presión de esta proteína del JAP se limita a la capa interna de la retina veíamos aquí una línea roja solamente pero cuando estas células se activan y comienzan a formar ese sello esa cicatriclial que decíamos también sobre expresan esta proteína y por eso utilizan esta proteína y se van marcando las células enteras con la proteína nos permite observarla este sería el caso de un animal con la mutación que no ha recibido el tratamiento ¿qué ocurre en la animal que ha recibido el tratamiento? pues fijaos por lo que decía antes tenemos solamente la señal de esa proteína limitada a una línea más interna en la retina por lo tanto la inyección de estas células está consiguiendo no solo que sobrevivan más fotoreceptores y que haya más funciones sino que está limitando esa reactividad vial y por lo tanto va a limitar la formación de ese sello o cicatriculial y esto va a favorecer que podamos sustituir a los fotoreceptores ¿qué ocurre en el otro modelo animal? de nuevo vemos en el animal sin tratar esta imagen y en el animal tratado no vemos tanta diferencia como en el anterior porque en este caso la degeneración la enfermedad es mucho más severa pero si y de nuevo aquí por lo que tenéis que creer esto lo hemos cuantificado en el laboratorio y si vemos que la expresión de la proteína es menor es mucho menor en el caso del animal que ha recibido el tratamiento por lo tanto con independencia del origen de la enfermedad de las mutaciones que provoca la enfermedad o al menos teniendo en cuenta estas dos mutaciones el tratamiento sería capaz de al menos ralentizar esa pérdida de fotoreceptores esto sería con respecto a una de las terapias no se como voy de tiempo porque hemos pasado ya vale la otra terapia de la que os quería hablar es una terapia de neuroprotección en la que vamos a utilizar una molécula cuyo nombre seguramente os suene a muchos en muchas de los que estáis aquí que es la taurina pero seguramente suene por otra cosa muy diferente a la que yo voy a dar aquí vale no quiero decir algo que ahora lo tengo que poner a ver el bus que se llevan otras cosas ya hay otras implicaciones vale vale la taurina está considerada por su estructura como un aminoácido además es un aminoácido que es de los más abundantes del sistema nervioso central y es particularmente abundante en la retina la taurina además es muy importante durante nuestro desarrollo y durante el desarrollo del sistema nervioso central de hecho la taurina se encuentra en grandes cantidades en la leche de los mamíferos vale porque la necesitamos para el desarrollo del sistema nervioso central y en la retina es particularmente abundante en la parte externa de la retina donde se encuentran los fotoreceptores vale vosotros ahora podéis decir bueno y todo esto y por qué quieres estudiar entonces la taurina que es lo que os ha llevado a pensar que la taurina podría ser beneficiosa para este tipo de enfermedades bueno pues todo está relacionado con una enfermedad que asoló a los gatos allá por la década de los 70 del siglo pasado en la década de los 70 del siglo pasado de repente había muchos gatos que sufrían un tipo de insuficiencia cardíaca que se quedaban ciegos y que además muchos por la insuficiencia cardíaca y otro tipo de problemas acababan muriendo en aquel momento pues los patinadores de la época y los científicos de la época pues no sabían que estaba yo ocurriendo por los gatos pensaban por una enfermedad genética que estaban transmitiendo que estaba ocurriendo después de muchos estudiantes lo que encontraron es que en el plasma sanguíneo en la sangre de los gatos había unos niveles de taurina mucho más bajos de los que necesitaban y me podréis decir como esto se descubra que a la década de los 70 del siglo pasado que pasaban que los gatos no se quedaban ciegos porque no tenían ese problema bueno pues todo esto está relacionado por extraño que nos pueda parecer con la segunda guerra mundial que igual que afectó a muchas otras cosas también afectó a la forma en la que se alimentaban los animales de compañía la comida de estos animales venían normalmente de latas pero durante la guerra los militares necesitaban los metales necesitaban el material con el que se fabricaba el panazo vale eso hizo que estos alimentos dejaran de venir deshidratados y empezarán a pasar a otro tipo de envoltorios para los que se requería que el alimento fuese deshidratado y lo que ocurre es que el proceso de deshidratación de estos alimentos disminuye el contenido de taurina y principalmente por dos cosas bueno lo primero también a causa de la guerra como podéis imaginar en esa época pues había menos carne disponible y la que había disponible era más cara entonces esto llevó también a los fabricantes de alimentos para mascotas a empezar a utilizar otros tejidos sobrantes del sacrificio de los animales la taurina se encuentra principalmente en el músculo de la carne y al utilizar carne de menor calidad y menos tejido muscular tenía un menor contenido en taurina pero es que además esa carne de menor calidad para que el producto deshidratado que se constituía al final tuviese la textura crujiente que le gustaba a estos animales necesitaba que cada vez se le añadieran mayores cantidades de almidón y esto llevó a que cada vez se le añadieran más cereales como por ejemplo el maíz el resultado al final fue un producto que tenía carne de baja calidad con poca cantidad de músculo y además alta cantidad de cereales y por lo tanto tenía un bajo contenido en taurina porque nuestros amigos los gatos de la época pues sufrieron las consecuencias en forma de enfermedad de cereales y en muchos casos pues en forma de muerte acabaron de morir hay muchos de ¿qué pasa entonces ahora? si yo no como carne con músculo o alimentos que tengan taurina que ahora los voy a repasar muy brevemente voy a tener un problema no los aminoácidos como todos sabemos se clasifican generalmente como esenciales y no esenciales la taurina para el humano sería un aminoácido no esencial porque a nosotros nuestro cuerpo produce taurina de forma endógena no está claro que produzca toda la taurina que necesitamos por eso también la tomamos en la dieta pero si la producimos de forma endógena por eso es considerada como no esencial sin embargo los gatos el problema es que no son capaces de sintetizar la taurina de forma endógena y necesitan tomarla en la dieta ¿vale? seguido de esto ¿en qué alimentos podemos encontrar taurina? muy brevemente en la mayoría cascados y mariscos en la carne y principalmente en el músculo de la carne el pollo que es bastante rico en taurina los huevos la leche como ya os he dicho de los mamíferos y por lo tanto entonces los productos lácteos por supuesto de que se descubrió aquello pues ya a la comida de los gatos se le adicione a la taurina para que no tengan este problema ¿vale? y todo esto lo que nos ha llevado a nosotros a plantearnos si es necesaria la taurina para la salud de las petinas fue la primera pregunta que nos hicimos y para esto hemos desarrollado un proyecto de investigación en colaboración con el instituto de la visión con el grupo del profesor se explicó en el que quisimos dar respuesta a esta pregunta y para ello utilizamos nuestros mismos modelos animales pero en este caso vamos a utilizar animales sanos sin ningún tipo de enfermedad en el que como los roedores al igual que lo ocurre a los humanos si son capaces de generar taurina de forma endógena si son capaces de generar taurina en su cuerpo ya tenemos que provocar ese déficit de taurina para provocar el déficit de taurina le administramos una molécula que se llama betalanina que tiene una estructura muy similar a la taurina por lo tanto va a competir con la taurina para integrarse en los tejidos al competir con esta por cierto la betalanina está siendo usada y cada vez más como un suplemento para deportistas vale bueno eso también es importante estos trabajos entonces la betalanina nosotros la administramos diluida en el agua de estos animales la administramos durante dos meses tras los dos meses ya hacemos un análisis de plasma sanguíneo y vimos que la administración de betalanina disminuía de forma significativa los niveles de taurina en plasma sanguíneo hemos publicado varios trabajos con estos modelos animales en colaboración con nuestros colaboradores franceses en los que hemos demostrado que el déficit de taurina en el plasma sanguíneo causada en este caso farmacologicamente por la administración de betalanina provoca degeneración y muerte de los fotoreceptores de las células de la retina y además también provoca algunos eventos que son similares a esa reactividad de las células de las que hablaba que cuando me enseñó a Boliar y demás pues provoca algunos eventos muy similares el siguiente paso por supuesto pues vamos a ver nuestros modelos animales y vamos a ver si administrando taurina somos capaces de proteger estos modelos animales con mutaciones igual que las que se encuentran en humanos con los dinosaurios simplemente somos capaces de proteger la retina y hemos comenzado con el modelo que tiene la mutación que afecta al criterio pigmentario de la retina con el animal RCS y lo que hemos hecho ha sido administrarle taurina diluida en el agua en este caso durante 24 días como he realizado nuestro análisis de plama sanguínea y hemos visto que se han triplicado los niveles de taurina de plama sanguínea de estos animales vale y recientemente hemos publicado el primer trabajo con la taurina que actualmente seguimos investigando y os voy a contar muy brevemente para no pasar demasiado del tiempo y que también podéis realizar preguntas si queréis voy a contar muy brevemente los principales resultados que tenemos vamos a ver de nuevo o microfotografías como las que veíamos antes vale en este caso corresponderán en la primera columna a ese animal con la mutación del epitelio pigmentario de la retina sin tratar y en la segunda columna al animal que ha recibido el tratamiento durante 24 días si nos fijamos en estas dos imágenes y observamos la capa nuclear externa pues vemos claramente la diferencia en cuanto a la supervivencia del núcleo ¿verdad? vemos que yo diría que queda un tercio del núcleo del núcleo de la copa nuclear externa del animal que no ha recibido el tratamiento pero es que además aquí estamos viendo también coloreados en verde y rojo los segmentos externos de los fotoreceptores durante el inicio de este tipo de enfermedades estos segmentos externos se acortan y vemos como el animal que ha recibido el tratamiento no se están acortando pero estamos cogiendo un efecto bastante protector bastante positivo en la retina si miramos aquí abajo y no se si se verá bien desde ahí abajo pero en la capa nuclear externa y en la interna se ven unos puntos rojos no se si los veis esos puntos rojos nos están indicando que esas células están sufriendo estrés oxidativo que es una de las características de estas enfermedades la taurina tiene un potente potencial antioxidante por eso quisimos estudiar el estrés oxidativo que ocurre cuando vemos el animal que ha sido tratado con taurina pues que no observamos puntos rojos en la retina es decir la taurina está limitando el estrés oxidativo en la retina de estos animales ahora en esta imagen vemos esas células verdes que corresponden a células de la microglía recordamos los vigilantes del sistema nervioso ¿vale? los vigilantes en este caso de la retina que están normalmente en estado de reposo en retina interna pero vigilando si es necesario que se abriera su función durante la degeneración de los fotoreceptores como se ha dicho se activa y viaja a la retina externa y no siempre para hacer exactamente el bien ¿no? por decirlo de alguna manera pues bueno ¿qué ocurre cuando administramos taurina? que también se reduce no solo la activación sino también la migración de estas células cliares a la retina externa por lo tanto también estamos limitando limitando en parte ese efecto negativo que podrían tener y con respecto a las células de microglía que como ya sabemos se activan y vemos esa sobreexpresión de la proteína FFP que os decía antes que va a ser la que nos va a estar indicando que están formando ese sello cicatribiliar pues también se limita la sobreexpresión de esa proteína y prácticamente queda limitada la expresión de la proteína a la retina interna que es lo que esperamos ver en un ojo sano en una retina sana ¿vale? ya casi por último con las conexiones sinásticas ahora aquí vemos de nuevo las células células como he visto en todo momento en rojo estamos viendo los fotoreceptores y en verde vemos las conexiones sinásticas que antes las dejamos en rojo voy cambiando los colores para que no nos podamos destictar ¿vale? en verde vemos las conexiones sinásticas vamos a ver esta magnificación que es donde se ve más claro si nos fijamos primero en el color rojo en este caso vamos como siempre el tratamiento con taurina el de que se hidratan si nos fijamos en el color rojo pues lo primero que vemos es que la estructura de los fotoreceptores se mantiene mucho mejor cuando se ha recibido el tratamiento con taurina pero es que si nos fijamos en la capoplasia y forma externa fijaos la cantidad de color verde que se ve aquí y lo poquito que se ve aquí no solo están ahí sino que además están funcionando estos fotoreceptores están funcionando vale y me podría decir pues muy bien todo esto que me han contado en animales estamos bien ¿no? que se sabe en humanos de todo este tema de la taurina hasta la fecha no mucho pero bueno se va sabiendo algo fijado en el año 2019 hace cuatro años se publica por primera vez una mutación en el gen SLC6A6 que es el gen que codifica el transportador de la taurina que es el que va a hacer que los tejidos absorban la taurina ¿vale? esta mutación en esta familia se estudia y se ve que está asociada a un déficit de taurina en el plasma sanguíneo de los miembros de la familia que tienen esta mutación pero es que además todos los miembros que tienen esta mutación sufren la misma cardiopatía que los catos y también tienen degeneración de la carina poco después se describe una segunda mutación una mutación diferente pero en el mismo gen afectando al mismo gen que también se asocia al déficit de taurina en el plasma sanguíneo también se asocia a problemas cardíacos y a problemas de retina en este caso en esta segunda familia son dos hermanos los que suponen la mutación y estos investigadores que descubrieron esta mutación deciden suministrar taurina de forma oral a estos dos hermanos durante dos años y estudian a ver que ocurre durante dos años pues bien descubren que después de dos años de suministrar la taurina los problemas cardíacos han desaparecido en el hermano menor la degeneración de la retina no solo se ha parado sino que incluso ha mejorado un poco su experiencia visual y en el hermano mayor en la retina no consiguen buenos resultados pero porque cuando comienza el tratamiento pues ya la retina la tiene prácticamente destrozada ya es el proceso de remuneración de la retina está muy avanzado y ya no había mucho que hacerlo en cuanto a la evolución pero bueno esos resultados son alentadores de hecho hace poco se ha descrito con la tercera familia con una mutación en el mismo gen y esto ha llevado a los investigadores incluso a proponer que se realice un cribado de taurina recién nacido para tratar de adelantarnos a esta forma de degeneración de la retina y de cardiomiopatía que se estima que podría afectar a uno de cada 36.000 nacidos vivos aproximadamente y además recientes análisis de metabolómica en pacientes con algunas enfermedades de adetina como la corioptimología serosa central o alguna neuropatía óptica hereditaria han relacionado la evolución de estas enfermedades con niveles bajos de taurina de plasma sanguíneo de los pacientes que la sufren por lo que está ahora mismo en estudio pero se está proponiendo que la taurina se podría ubicar como biomarcador para alguna de estas enfermedades es decir, para detectarla y además también que gracias a todas esas propiedades que ya vamos sabiendo que tiene la taurina pues se podría pensar en un potencial uso al menos como neuroprotector por lo menos en las etapas iniciales de estas enfermedades y volvemos a esta imagen que veíamos al principio ya se ha hablado de cuatro líneas de neuroprotector de neuroprotector de neuroprotector de neuroprotector visuales hemos dicho que son enfermedades que evolucionan progresivamente y que necesitaríamos no solo proteger sino a la vez necesitaríamos sustituir ¿hacia dónde se encamina la investigación en este tipo de enfermedades? por parecer que todo nos lleva hacia terapias combinadas en las que a lo mejor una terapia de neuroprotección que favorezca que la remodelación de la retina no avance se combine con una prótesis visual con una terapia génica o con una terapia cerebral que pueda sustituir a estos fotoreceptores que ahí es donde estamos también nosotros ahora mismo pues tratando de demostrar si podemos somos capaces de combinar diferentes terapias de forma que podamos no solo detener la enfermedad sino además mejorar la visión de las personas que lógicamente luego desde lo que hacemos nosotros en animales hasta el humano pues hay un pequeño salto y no siempre todo pasa exactamente igual pero bueno nos va dando una experiencia para saber por dónde lo hemos ido entonces con qué idea quería que nos traiga os quedara un poco después de haber escuchado la conferencia que hemos podido dar esta tarde bueno las enfermedades de la retina como ya os he dicho provocan pérdida progresiva de la visión además van a provocar una remodelación completa de la retina es decir no solo se van a afectar los fotoreceptores como siempre pensamos sino que va a afectar con el tiempo afecta a toda la retina y esto va a complicar las posibles intervenciones que se puedan realizar la hipótesis que tenemos ahora mismo los investigadores es que la esperanza va a venir de esa combinación de diferentes tratamientos y seguramente sea por donde se puedan ir consiguiendo buenos resultados a futuro si conseguimos sustituir a los fotoreceptores que nos traen ya la vez porque ya están en cuanto a nuestros resultados pues por resumirlo muy brevemente la taurina hemos demostrado que es esencial para la supervivencia de la neurona de la retina su déficit está relacionado con la degeneración de la retina y pensamos que podría ser candidata como neuroprotector de la retina de hecho estamos en ello en ver si conseguimos dar un empujón a este proyecto y terminar de demostrar esto porque bueno tenemos bastante fe vamos a ver hasta donde podemos llegar las células mononucleares derivadas también podrían enlentecer la degeneración de la enfermedad sin embargo no hemos podido demostrar hasta la fecha que estas células se puedan integrar en la retina que estamos estudiando ahora pues la pregunta que nos hemos planteado es si estas dos terapias podrían beneficiarse la una de la otra porque por las propiedades que tiene la taurina que se dice que tiene un papel importante en nuestro desarrollo en el desarrollo del sistema nervioso y tiene un papel importante en esa comunicación entre las células que se lleva a cabo esa comunicación pensamos que la taurina podría beneficiar a las células madres de hecho ya hay algún trabajo por ahí que lo sugiere pensamos que la taurina podría beneficiar que estas células se integrasen en la retina y se comunicasen con otras células de la retina y eso era el colegio común estudiando ahora bueno aunque aquí estoy hablando yo como podéis imaginar todo esto no lo puedo hacer yo solo al menos con todas las cosas que han dicho antes que hacía entonces es de justicia reconocer a todo el grupo que está detrás de estos trabajos y me vais a permitir pues bueno que el profesor Vidal Sá que es el líder del grupo de investigación y porque me dio la oportunidad de introducirme en esta investigación y de poder comenzar a realizar estos trabajos de investigación a la profesora Villera que es la líder de esta línea de investigación a nuestros colaboradores el profesor Sergio Picó del Instituto de la Visión y a la Vigacia del Nave del grupo de trasplantes motopoyéticos que es quien nos ayuda con la célula y bueno a Johnny que es la madre compañero amigo que siempre está conmigo en esta batalla de esta de esta línea de investigación Ana Martínez Vacas que está revisando sus tesis doctoral en estas líneas de investigación y bueno podría decir también por aquí tenemos a Javi y a Cari que son compañeros también que colaboran en todo esto en definitiva todo el grupo de investigación de una u otra forma más directa o más indirecta siempre ayudan y colaboran en que esto salga adelante y así para terminar os quería dejar con una frase de nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cazar que dice cultivemos la ciencia por sí misma sin considerar por el momento las aplicaciones estas llegan siempre a veces tardan años a veces siglos poco importa que una verdad científica sea aprovechada por nuestros hijos o por nuestros amigos y con esto ya termino muchas gracias muchas gracias muchas gracias Diego por la charla bueno tu y vuestro grupo de investigación soy la taurina por no decir la esperanza de la oftalmología y bueno bueno pues si pasamos al turno de pregunta por si alguien quiere señor yo supiera a un orgullo si te hagan en el primer dibujo porque ya sabéis que me dijera donde está el corte que va a ser el doctor Nobel y después mañana yo tengo una revisión eh objetivita paso por cuatro máquinas y cuando me llevan y cuando me llevan a la doctora le digo ¿cuál es tan difícil? tengo 76 años ¿qué ven en la práctica? que verdad que verdad adivino todavía no soy no sé como tampoco es su caso en concreto no, no, no así por el avión que todo el actor que tenía sí que es verdad que se ha reducido a mejor que tenía uno, ocho un pico seguramente siete, cinco uno, uno y ocho ¿no? un pico 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 claro pero porque están viendo con ustedes con campo visual con el archivado por aquí David que lo tenemos en primera fila verdad pero claro casi sin saber pero claro con la OCT lo que van a ver es como esa imagen primera que yo ponía solo que me he dibujado pues lo que se van a ver son líneas que son las diferentes capas no se ven tan claras como a mí también es verdad y luego pues depende claro con la edad los medios los oculares también van perdiendo transparencia y van haciendo usted también la visión claro bueno efectivamente todas esas pruebas vale eso por aquí voy a hablar bueno bueno en primer lugar muchas gracias y encantada de poder estar aquí la verdad que no sabía esta existencia tengo mi madre con retinosis alimentaria y su hermana menor también lo tiene viene por la abuela o sea perdón por la abuela abuela de mi madre mi pregunta es que como a ella en la época que nacieron no se la detectaron pronto ¿vale? ahora yo tengo una hija la he motivado junto la semana pasada al hospital Reina Sofía la he hecho de estudio y ha sabido que va a ser mi obvio ahora mismo ella ve bien es verdad que mi Reina Sofía ve a mi madre la doctora Seyer que está en buenas manos pues está bien es muy buena es muy buena profesional y muy buena profesora estábamos muy contentas con ella siempre nos dice que no tiene solución lo de mi madre pero al escuchar esto es verdad que mi madre tiene 76 años y a lo mejor lo que tú dices bueno lo que usted dice que realmente a lo mejor ahora mismo habría solución ya con ella con 40 años la operaron de cataratas ahora imagínese los ojos que tiene no tiene bastones no tiene cornos casi yo lo que le digo que cuando las células se juntan puede hacer a lo mejor de algo pero si no se le juntan por lo mejor es verdad que ella ha vida adaptada hace su vida normal quisiera que la vive porque va a estar por su lado y no te imaginas que no ve que ve bulto porque al final identifica las voces más que... no eso es lo que iba a deciros mi pregunta era esa porque yo por ejemplo cuando me quise quedar embarazada fui a la resaca y lo dije y me dijeron que eso no era para hacer no era una enfermedad para hacer eso ese es el hecho si y ahora ha llegado ahora él ya ha tenido dos hijos que no lo van a curar porque lo pregunté por eso porque esto viene de mi tatabuela y yo ya no se si mi hija va a ser portadora no 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 porque ya claro todo eso con la tarde ahora cuatro años y ella vay perfectamente osea ve hasta el último revivión ¿y cómo se mantuvan? pues eso no lo se a ver... y una de los primeros sintomas es ese problema de que se ha hipococado ¿puedes decir que se perumbra con muy poca luz y mira si se muere un guaro o si se quedara... a ver qué dije yo ahora mismo cuando me dijeron que iba a ser miope es verdad yo soy miope magna no llevo una alergia pero yo tengo 8 y pico y 9 y no tengo la enfermedad de mi madre porque la doctora se lleva bien. Pero mira, la cuestión de todo eso, lo primero es crear el suyo a tu madre. ¿Y dónde podemos ir? ¿Y saber qué gente tiene tu madre? Y a partir de ahí, ya vamos a... Claro, yo cuando he escuchado eso, he visto mi tía, es igual que mi madre, las dos tienen, rekinosis, pero yo veo a mi tía porque también, todos los hermanos de mi madre, siete hermanos, y todos son enfermos cardíacos. Cuando les estaba escuchando, digo, no puede ser. O sea, mi madre no tiene tantos problemas cardíacos como su hermana, pero sí que tiene hipertensas de los 36 años. Por lo tanto, es que va unido todo por lo que estoy viendo. Claro, es que yo creo que es el diagnóstico genético, es lo que necesita ir para saber... ¿Qué es de hecho completo? Lo tenemos todo. Pues yo me quedé en acuerdo, porque yo dije que... ¿cómo que no voy a tener...? Y me dijo que no, que no está. No, 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 eso no es así. O sea, tenemos derecho a que... y si te dicen que no, eso es tan sencillo como ir al médico de atención primaria de tu madre, ¿verdad? Y decirme que te dedique a un refugio genético, a la risada, a la consulta de la enfermedad. Y si te dice que no, entonces me llamas y hablo de tu madre. Bueno, pero que usted es de la Asociación de Ángeles... Mira, yo desconocer, o sea, yo he venido aquí de rebote por casualidad, una amiga me la lanzó, me la mandó y no teníamos ni idea, porque hasta ahora hemos confiado en lo que la doctora Sien nos ha ido diciendo y es verdad que mi madre, desde que nosotros tuvimos dos años de... Ya que, te lo digo sobre todo, mi hijo con tu madre... No, no, con mis futuros nietos, eso es lo que puedo... Pero por sí, no sé si tienes más hermanos o no... Tengo un hermano más. Y por los hijos de tu hermano... Sí, eso es lo que he dicho. Eso es lo que he dicho, yo estoy aquí por ello. O sea, no estoy por mi madre, porque mi madre ya poca solución podemos, pero yo digo, y si mi hijo o mis nietos, si hay... Puedes ser portador, porque... Mi madre ha sido la segunda generación, o sea, no era ni su madre, era su abuela. O sea, que mi hija, por la misma regla de tres, puede o no puede. No depende de nada de que los niños se están haciendo una opción dominante, si es asesiva... Claro, es que... Yo te digo que mi día... Totalmente, mi día con 14 años fue cuando se la llevó a mi abuelo a Madrid a que la operaran de catarata. Porque ellos vivían en Almería, y allí también me dicen... Claro... Sí, sí, claro, si te haces los juegos totalmente... Sí, claro, y para los míos, pero también... Sí, sí, claro. Tienen más de eco, de... de catarata, de catarata... Sí, se había ahora mandiando hostil a otra cosa, que realmente nos... Este viene justo cuidando de un campo visual, que va asociado a la tensión ocular. Y es la doctora Villegas la que, por lo visto, me va a... Que es la que trae... Que es la que trae... Que es la que trae... Ya, ya, por eso... Para roirlo, lo voy a... Así... Pues... Es que el tema de la miopía, aunque me vaya un poco, por encima de las seis dioptías, también aumenta mucho el riesgo de tener otras patrofías de la retina y otro tipo de problemas. Por eso es importante también que se controle. Sí, sí. Lo digo por... Por la niña. Sí, sí, claro. Que no tenga otro problema porque... No, pero es que me ha dicho... El doctor que la vio la semana pasada, justo nos ha dicho que han sacado un colirio que frenaría la miopía, porque por lo visto ella me dijo que... Que va a ser miope. O sea, mi hija va a ser miope. Ahora mismo no lo tiene desarrollado, pero va a ser miope. Y se llama el colirio de la atropila, que es con lo que nos dilatan la pupila. Después ya lo he visto. Digo, pero eso... ¿Hasta qué punto? Porque también leí que los fotorrefectores ¿Pueden ser afectados también? ¿O eso se desconoce? ¿Por la atropila o por la miopía? No, a ver... La atropila no se sabe muy bien cuál es el fundamento por el que la atropila controló la miopía. Y hay muchos estudios que lo han demostrado. Si es verdad que la atropila como va a dilatar la pupila y aunque se pone entonces muy bajita, van a ir a dilatar un poco la pupila y también, bueno, si le han dilatado alguna vez la pupila... Sí, sí. Le perdono que te tuté. Si le han dilatado alguna vez la pupila porque además tienen problemas para el de cerca también. Sí, sí. Por lo tanto, con la lucha sin poner entonces es muy baja. Para que la pupila no se diga hace mucho, pero sí podría tener esos problemas secundarios como que el molesto ponga a luz, el molesto ponga a ver de cerca, pero vamos, se limita mucho la concentración de la atropina para que la atropina no se diga mucho. De todas formas, hay otras muchas opciones para controlar la producción de la miocía que a lo mejor no tienen tantos efectos secundarios. ¿Vale? Como son lentes de contacto o... Hay lentes por la noche y también hay lentes para usarla por el día ya. Y también recientemente ha salido, y ya hay algunos estudios que han demostrado que también funcionan, lentes para gafas. Incluso con gafas que pueden controlar la producción de la miocía. Eso todavía se conoce menos, porque creo que la que no está hace un año o por ahí, más o menos, pero ya hay estudios de varios años que se ha demostrado. Pero bueno, hay lentes blandas para utilizarlo durante el día, que es que no hay lentes del doctor de la noche que son las que se utilizan por la noche. Dicho esto, yo no me quiero meter con el tratamiento que lo recomienda el médico que está bien. Tengo las opciones que hay, que se saquen las farmacológicas, pero hay otras. Ya, ya, ya. Gracias. Bueno, muchas gracias por todos. Y entonces, para ir a... a través del medio de la vecina, me tiene que derivar... ¿Perdón? Ah, vale. Gracias. La vida es nuestro espectro, ¿crees que algo más? Sí. Sí. Bueno, si queréis, si queréis, si queréis, si queréis, si queréis. Bueno, muchísimas gracias, Diego. La verdad es que ha sido súper, súper interesante. Bueno, aquí estamos, una representación de la Asociación Retina Nutria, porque somos unos cuantos, los que estamos aquí, aquí tiene diferentes genes, tiene dominantes, recesivos, tiene también, creo, alguna forma sindrómica, por aquí, o sea, somos unos cuantos. A mí me ha parecido súper interesante, muy interesante la de la taurina, y el trabajo, sobre todo, colaborativo con, con Picot, en Francia, que ya lo sabía. Entiendo que también, bueno, estáis conectados también con el grupo de Alicante, de Nicolás, ¿no? También, esta gente. Efectivamente, lo que habéis ocurrido en el correo, y, bueno, estoy conmigo en la semana pasada también. Y luego, bueno, a mí me parece súper interesante la aproximación de células madre, sobre todo, porque es mucho más general, mucho más abierta y más amplia para todos, por autogenética, cualquiera de las dos, son más abiertas. Sí que es verdad que la tendencia, ahora mismo, y hay muchísimos ensayos clínicos, ya en fase 2-3, y muchísimas cosas muy cerquitas por llegar, para diferentes genes, va más por la línea de la génica, y no incluso, yo creo que no solo incluso por los problemas de retina visual, sino por las enfermedades granas monogénicas, simple y llanamente, que nosotros somos como un poco la lanzadilla en ese sentido, para luego otras muchas que pueden venir, como tú decías, con esa problemática. Así que, y luego, bueno, decirte que la semana que viene, entro en el quirófano, con su turno. La terapia salud. Hola, buenas tardes. A ver, yo quería felicitarlo por su conferencia, me ha parecido muy interesante, porque yo también pertenezco a la Asociación Argentina Murcia, pero bueno, yo tengo otro tipo de problema. A ver, yo soy una gran biope, tengo biopía magna, con 21 y 23 dioptrias, bueno, me operaron de biopía en su momento, con el ASI, después, pues he tenido catarata, me quitaron las cataratas, y ahora tengo agujero macular, en los dos ojos. Y bueno, mi porcentaje de lesión es bastante poco. Entonces, ¿todos los programas que está usted contando, serían susceptibles de aplicarse en otras patologías, como por ejemplo la mía? Bueno, en principio, nuestra idea, es tratar de conseguir, que sean lo más generales posibles, como comentaba ahora, por ejemplo, el doctor NACPA, hubo una mutación en concreta, que es una enfermedad muy concreta. Nuestra idea es tratar de buscar cosas que sean un poco más generales, si es verdad, las tienen que evolucionar con una afectación similar. O sea, el día de hoy, para todas las comorbilidades que están asociadas a la miopía magna, no hay gran cosa, y el avance es diferente. Pues esto es debido al crecimiento del globo rural, es mucho más grande, es muy grande. Muchas veces, les digo, como cuando coges un globo, y lo ha inflado mucho, y la peca es más finita, más finita, pues algo así, podemos decir, si es un poco alto, ¿no? Entonces, la evolución es diferente, y hasta ahora, pues, no hay nada. No hay grandes cosas, pero sí es verdad, que cada vez, se está investigando más, porque es que, de hecho, la comorbilidad asociada a la miopía magna, que es la biopatológica, están ya empezando a desplazar, a muchas letras de enfermedades, como las principales causas de severa, porque cada vez hay una incidencia mayor, como una miopía, para cada vez un aumento, cada vez hay un miopía y como una biostría, digamos que, entonces, cada vez hay una caja, a ver si, todas las cosas que cada vez se investiguen más. Bueno, muchísimas gracias. 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 Ustedes presentes que artísticos que nos leoccuren y que se puede añadir. Es el mismo. Que ya… La religión es de las diferencias En fin, el Ministerio va conmigo, que lo han implementado a 11, pero por ejemplo aquí en Muncia estamos primarios a 90 años. Entonces, o sea, poder incluir esto y hacer un seguimiento para que se vean si tienen... ¿Por qué los deportistas suministran metadalinas y disminuyen la concentración de taulina en el plasmas anillo? A ver, la betadalanina ayuda a la recuperación muscular, por eso se está utilizando cada vez más como suplemento para la deportista, porque ayuda a que los músculos se recuperen más rápido. El tema con la betadalanina es que tiene efectos beneficiosos para el cuerpo en cantidades muy pequeñas, como ocurre con otras cosas. Hay muchas cosas que en cantidades pequeñas pueden ser beneficiosas, pero en altas cantidades son prejudiciales. Pues en este caso es lo que ocurriría con la betadalanina. Si se toma en cantidades pequeñas tiene ese beneficio, los músculos se recuperan de forma más rápida del ejercicio, pero si se toma en grandes cantidades, con independencia de que consiga o no que los músculos se recuperen, siempre va a provocar ese delicio de taulina. Luego hay por ahí metanálisis y otro tipo de estudios que han analizado eso y ahí ya más o menos se sabe un umbral desde que por encima no se debería de tomar. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarte si es fácil saber si tiene el déficit de taulina. Yo podría ir al médico de cabecera y una analítica. Realmente el análisis no es difícil. Yo sinceramente no te sé contestar si con el análisis que se hace en concreto o hacen los médicos de cabecera se puede detectar justo la taulina. Pero me imagino que sí, porque nosotros lo hacemos en la universidad y llevo una enfermedad de masa normal que no tiene nada muy particular. Esa vez busco el tamino ácido, me imagino que lo tendrá que pedir específicamente. Ya lleva sus protocolos, sus cosas y ya no sé hasta qué punto será difícil meterme una cosa más. Vale, porque una persona que tiene este tipo de problemas y hace un análisis de eso, tiene deficiencia de taulina, podría tomar taulina que no le adjudicaría. Claro, de hecho, eso no lo he dicho, pero hasta ahora no se ha demostrado que tomar taulina tenga ningún efecto secundario. Esto no quiere decir que el mes que viene no digamos, oye, no se puede tomar tanto tanto, pero hasta la fecha, y de hecho se puede comprar taulina como suplemento alimenticio. Al menos de eso está comercializado ya. Porque al menos tu vida déficit no está demostrado que se ha mal tomado. Sí, sí, eso también. Y por cierto, un pequeño inciso, volviendo con lo de la miocía, antes que a raíz del trabajo de la currícula de taulina, me acaba de venir a hablar por la pregunta que me ha hecho, me escribió una mujer, no recuerdo, de Sudamérica, con su caso, era mi hombre Magma, y estaba viendo una doctora que le recomendó un poco, como decimos, off-label, porque es una cosa que no está aprobada para el doctor, pero le recomendó tomar taulina para los problemas que tenía asociados a la miocía, y ella le decía en los emails que me mandó que había mejorado bastante. De hecho ella me escribió con algunas de las experiencias, a la noche que estaba tomando, y a llamar un poco que íbamos investigando por estas líneas. Yo no tengo ninguna experiencia, os digo su correo electrónico, que me mando a esta persona con su experiencia personal. Y luego, como lo indicaba David, por todo eso, recarga algo que lo que va a hacer, a uno luego con su médico, no nos tenemos que avanzar ahí como lo cual, ni la orina, ni ninguna otra cosa, aunque digamos que no es mal. Si no es malo, pues a mí. Y si no, pues a mí. Tengo pedido para ello, por ejemplo, para que se podamos hacer un ensayo clínico con la orina, a ver si hay suerte. Ya está. Sí, muy bien. Buenas tardes. 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 Muchas gracias por la charla, con la que es excelente. Por favor, la materia. Pero te quiero preguntar, la... Espérate que me acuerde. La obstrucción venosa retiniana, este tipo de enfermedad, se puede beneficiar de estos tratamientos que nos has explicado, o eso tiene otra... o tiene otro tratamiento, no tiene nada que ver con lo que nos hace. Son enfermedades que las causas son diferentes y el curso de la enfermedad es distinto. Entonces, claro, habría que ver el caso y además hay varias enfermedades también que están por ahí y no sabría decirte. Porque cualquier cosa que te diga me alegro equivocarme. Tanto si te digo que sí como si te digo que no, me alegro equivocarme. El presentante no termino. Muchas gracias. Vale, pues una buena pregunta. Concluimos la charla. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Y, nada, nos vemos la próxima conferencia que será el 20 de junio. 20 de junio, por si te interesa, charlar sobre bella arte es muy interesante. Y, nada, estoy todo bien invitado. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.